Con la celebración del miércoles de ceniza, la Iglesia Católica de la Comunidad San Juan de Merino de la Parroquia Santa Clara en San Vicente, inició con el tiempo litúrgico de la cuaresma, en el que durante 40 días y a través de la vivencia del ayuno, la oración, los fieles se preparan para la Semana Santa. El miércoles de ceniza es el inicio de la cuaresma, preparación para la fiesta más grande de la fe, que es la Pascua. Es un tiempo en el que se nos invita a vivirlo de manera penitencial, a intensificar la oración y poner en práctica la caridad. Durante este tiempo los fieles están llamados a trabajar de manera especial en la conversión personal. La Iglesia nos invita a prepararnos para la Pascua, a prepararnos con ayuno, oración, sacrificio, limosna, pero también a preparar nuestra alma, a purificarnos de nuestros pecados. Asimismo, con la expresión recuerda que de polvo eres y al polvo volverás, se recuerda la caducidad y fragilidad de la vida humana, en la que la muerte es un destino inevitable. Para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus, el sacerdote decidió hacer celebraciones en diferentes horarios. Este es un informe especial de Canal 31 de San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.